Nos vamos a Cafayate, a la localidad de Cafayate, a la hermosa localidad de Cafayate, siempre soleada, tierra de buen vino, y vamos a visitar el de la vid y el vino de la ciudad de Cafayate, ahí nos recibe la directora con todo su personal para mostrarnos este espectacular museo de la vid y el vino. Hola Andrea. Hola a todos, bienvenidos a Cafayate, aquí estamos en el Museo de la vid y el vino. Les queríamos contar que el museo tiene dos funciones muy importantes, una es ser un atractivo turístico de primer nivel, y otra es ser un centro cultural para Cafayate, porque nosotros formamos parte fundamental de la ruta del vino. Yo soy Adriana Rodríguez Balut, la directora del museo, y los invito hoy personal para contarles la importancia que tienen las actividades culturales aquí en Cafayate. Por eso queremos que puedan participar un ratito de estas actividades que vamos a desarrollar hoy en el museo, en este patio tan hermoso, con este día tan soleado, en donde nosotros le damos mucha importancia a los pequeños y a los grandes productores, para que todos los cafayateños puedan lucir sus productos y darlos a conocer aquí en las actividades culturales. Hacemos actividades como la Semana del Malbec, la Semana del Torrontés, el concurso de Pesebres, y por supuesto el Día Internacional de los Museos, que estamos celebrando en la virtual, para que todos ustedes puedan disfrutarlo y estar cerca, porque siempre participaron y siempre estuvieron presentes en este día tan importante para nosotros. Nosotros siempre damos prioridad a todas las bodegas, también a las pequeñas y a las grandes bodegas, como las bodegas artesanales. Por eso hoy tenemos un representante de lujo, que un poco está en representación de todas las bodegas del Valle, es un enólogo reconocido tanto en Salta como en toda la Argentina, que ha venido a acompañarnos, por nosotros está el señor José Luis Mundial. Muchas gracias por acompañarnos, por estar presente este día. Un gusto estar acá, en este día tan especial para los museos, y bueno, compartir vivo esta vivencia y celebración para Salta. Muchas gracias. José Luis, contanos por qué el vino salviño es tan importante, tan especial, que hasta inclusive tiene un museo que habla y que hace homenaje a la viticultura del Valle Calchaquí. Sí, Salta, sin duda, produce vinos de altura, con todo lo que eso significa, el joal, la virtud térmica. Son vinos, por resumir de alguna manera, que tienen una gran expresión de color, de fruta, de sabor, de artículo, son muy gustosos. Así que, bueno, y todo lo que ensambla eso, el point club de gastronomía, los personajes de Salta, los poetas. Bueno, acá estamos en un lugar emblemático, bodega encantada, previo de la serenata, del museo, y una copa de vino. Así que Salta, sin duda, es una pequeña región a nivel nacional, menos del 2%, pero de una gran importancia económica y turística. Exactamente, tiene mucha historia. Salta es una de las provincias que tiene mucha historia, y Tafayate, y todo el Valle Calchaquí, una gran historia relacionada con la viticultura. Vos también recién pronunciabas que, digamos, la UBA, el suelo, la gente, la gente del Valle, que es mucha gente tan noble, y que tiene un papel importante en todo lo que es elaboración del vino. Porque no solamente es en la cosecha, sino durante todo el año, el trabajo que hace el hombre, que es la viticultura. Sí, Salta es una de las provincias más tradicionales, que más guarda su historia, su cultura, y todas estas cosas a nivel nacional. Y bueno, todos estos personajes, personas que guardan mucho esto, y trabajan mucho y lo comunican a las generaciones venideras, así que eso hace que Salta sea muy sentido. Exacto, por eso nosotros tenemos un museo que homenajea la viticultura del Valle Calchaquí. Aquí tenemos cosas traídas, José Luis. Un torrontés cosecha 2019, torrontés que nos representa muy bien, es un torrontés de Salta, y el vino emblemático argentino es el vino blanco, es considerado regional, es autóctono, no se produce en otros lugares del mundo, así que bueno, seguramente muy bien para maridar algunas cosas que también nos representan muy bien. Por eso el torrontés es la cierta emblema de todo Salta, ¿no? Nos representa a nivel tanto nacional como internacional. Sí, sin duda, sin duda. El periodismo, las personas que rankean los vinos, importadores, hablar de Salta es hablar de torrontés, también producimos muy buenos tintos, pero torrontés es la punta de lanza que nos identifica como viticultura. Bien, parece, voy a probar, obviamente. Parece torrontés tan frutado y aromático, ¿qué mejor que acompañarlo con unas riquísimas empanadas salteñas? ¿Se les acompañan? Lo vamos a presentar acá. Al rey de la empanada de Cafayate, a Carlos Mamarín, que ha venido a deleitarnos con unas riquísimas empanadas. Contanos un poco cómo se hace y cuáles son los ingredientes, secretos de la empanada salteña. Bueno, bienvenido a Cafayate. Bueno, para realizar una buena empanadita salteña necesitamos principalmente un buen trozo de carne en nuestro especial, en un blando especial, precisamente porque lo cortamos a cuchillo. Necesitamos unas verduritas que son la cebolla, los morroncitos verdes, rojos, necesitamos papas, necesitamos especias. ¿Cuáles son los condimentos especiales que se pone la empanada? Bueno, nosotros siempre sabemos el comino, pero bueno, generalmente hay algunos que le pone más, menos. ¿Cómo sería tu secreto? Se necesitan todos los ingredientes para lograr el resultado. Necesitamos el comino, la pimienta blanca y la fija llena, el pimentón rojo para darle color. Y este, bueno, el resultado de todo esto sería el recado del... Armando, ¿cura ahora en el objetivo? ¿Para que mostremos? Se la acompañamos con un huevito duro, que va con huevo duro, y se posita de creativo. Ok. Vamos a analizar el proceso del armado de empanada. ¿Qué es el ataque del recado del empanada que ya tiene que hacer en el repulgue? ¿Tiene que hacer en el repulgue 13? Gente, simbólicamente sí. Sí, pero todo depende de la técnica de cada persona que haya adquirido para poder simbar o hacer el repulgue. Depende también del tamaño de su cuerpo, porque no todos tenemos las mismas manos, pero está en lo cierto. Bueno, ¿esta es mi forma de simbar o de repulgar? Bueno, vamos a pasar al proceso de horneado de la empanada. Bueno, ya tenemos un lindo horno de barro en el museo. Es así que la mayoría ya comió, pero estoy seguro que están queriendo tener una copa de torrontés en sus manos y una rica empanada en la otra. Espero que pronto nos puedan venir a visitar a Cafayate, al Museo de la Vida. Este es el resultado, en el horno, un promedio de 10 minutos al horno de barro. Entonces volvemos acá para... Estas embaladitas acompañan con otra salsita picante. Buenas tardes. En las instancias sociales que tenemos que tener ese recaudo, vamos a interpretar un malambo. Antes de dejarlo con el malambo, yo les quiero agradecer por estar ahí atrás, siguiendo esta transmisión vivo. Les pedimos que si quieren saber más de los museos, continúen con museos conectados en edusalta.gov.ar. Estamos orgullosos de tener mucho material de los museos de la provincia para que puedan consultar. Y ahora sí, nos dejo con un malambo espectacular del ballet folclórico. ¡Aquí había tanto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!